Un ventanal roto y daños a las latas de buses alimentadores son algunos de los daños ocasionados por vándalos que atacan los vehículos sin justificación alguna y sin pensar en el daño que pueden ocasionar a la comunidad. Presentaron dos incidentes, uno en la mañana y el otro en la tarde, donde se vieron involucrados buses de la operadora Movilizamos, dos buses alimentadores que estaban atendiendo la ruta APD2 que atiende Nueva Colombia en el sector de Piedecuesta. En el de la mañana se preceptó la ruptura del panorámico trasero y en la tarde, afortunadamente no hubo ruptura de vidrios, pero sí hubo una afectación a la pintura del bus. Pues obviamente es demasiado malo que se sigan presentando este tipo de actos vandálicos. Según el funcionario, estos hechos ya se han puesto en conocimiento de las autoridades, que se mantienen alertas para evitar que se repitan. Estamos con el apoyo de la policía, estamos con el apoyo de la ciudadanía, que nos ayuden a identificar a estas personas inestrupulosas que le están haciendo daño a una infraestructura vital para los habitantes, ya que al afectar los buses de manera inmediata se afecta la movilización y el transporte a una comunidad importante. Incluso se ha pensado en suspender el servicio a los sectores en donde se ha detectado ataque de vándalos, pues además de afectar a los operadores, estas acciones pueden causar daños y heridas a los usuarios.